En el barrio de los fundadores de la capital cesarense delincuentes entraron a una vivienda mientras los residentes descansaban. Estos individuos forzaron primeramente la ventana para posteriormente abrir la reja y la puerta principal. Lo más extraño de este hurto es que los residentes de esta vivienda no sintieron ruido ni se percataron de lo sucedido. Nos metieron unos rateros, ladrones, no sé cómo llamarles, y nos hurtaron nuestras pertenencias. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo sucedido? Nada, nos dimos cuenta ya después del hecho. ¿Y qué hurtaron los delincuentes? Televisor, equipo de sonido, varias prendas del cuarto, celulares. En la cámara estuvo José Amariz e informó para JM Noticias Mister Mendoza. Sigan con más información en Estudio.